AMLO asegura que dará la orden al asumir el cargo Chihuahua, Notimex, Andrés Manuel López Obrador anunció que cuando asuma el cargo el 1 de diciembre instruirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, para que proceda de acuerdo con la ley en torno al caso de César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua. En conferencia en el Palacio de Gobierno del Estado, López Obrador informó que durante la reunión que sostuvo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se abordó el tema. El trámite para extraditar a César Duarte, expuso, se encuentra en manos de la Cancillería, y una vez que asuma la presidencia instruirá esa dependencia para que se proceda de acuerdo con la ley. En ese sentido, indicó que la Procuraduría General de la República, PGR, ha solicitado a las REC que se inicie el trámite correspondiente para traer a México a César Duarte, y se comprometió a que el nuevo gobierno agilizará ese trámite. Además, se refirió a la inseguridad y violencia en varias entidades del país, y se comprometió a hacer frente al fenómeno delictivo de una manera coordinada, entre todas las instituciones encargadas de garantizar la paz social. El tabasqueño señaló que a través del sistema de seguridad que pondrá en marcha la próxima administración se sumarán esfuerzos para hacer frente a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los mexicanos, al igual que evitar que los jóvenes se dediquen a conductas antisociales. Acompañado por Corral Jurado, el presidente electo también se refirió a la reforma energética, opinó que ha fracasado y prueba de ello es que está cayendo la producción petrolera, por lo que indicó que su administración invertirá 75 mil millones de pesos para extraer petróleo. López Obrador reiteró que la reforma educativa se cancelará, pues no funcionó debido a que se afectaron los intereses de los maestros, quienes son los encargados de preparar a las futuras generaciones del país, pero habrá una transformación profunda. Agregó que el cambio consistirá en poner por delante la honestidad, para que sea una forma de vida y de gobierno. El morenista insistió en que durante su administración se acabará con la corrupción, no es una promesa, lo vamos a lograr en beneficio de los sectores más vulnerables, pues el cambio ya llegó. Por último, aseveró que el diálogo con el gobernador Javier Corral se dio en los mejores términos, y esta entidad tendrá todo el apoyo durante su administración.